La visita de Dennis Rodman a la Argentina, no lo podíamos dejar de lado, por supuesto. La visita de Dennis Rodman, de Gary Payton, de Latrelle Sprewell, de Jason Williams, muchas ex estrellas de la NBA, que vinieron, dieron muchas notas y sobre todo dieron un show en el Luna Park, realmente para toda la gente que estuvo, la pasaron bien, más que hacer un partido en serio, se divirtieron con la gente, hicieron participar, trajeron varios jugadores callejeros que dieron también un show con volcadas, así que compartimos, si quieren, lo que fue la estadía o este partido de Dennis Rodman en el Luna Park con un look bastante particular. Bueno. Bueno, ahí está completo, ¿no? El gran Gary Payton, jugador uno de los pilares de aquí en Seattle de 1996, donde jugaban las finales frente a Chicago Bulls, nada más y nada menos, junto a quien, justo contra Dennis Rodman. Contra Dennis Rodman, fíjate el look que metió Dennis, impresionante, siempre un showman, y realmente se los vio a los ex NBA bastante bien, con más lentitud, con más kilos de más, como lo vemos a Gary Payton, pero con, como se dice habitualmente, la más intacta, pero sobre todo la onda. Mirá, cuando Dennis se animó hasta un triple, lo clavó y la gente contenta. Y esto es lo que te decía, ¿no? Chicos jóvenes, para meterle un poquito de show, volcadas, ahí con Rosco, con la mascota, pasándolo por encima. Realmente, un lindo show dieron. I think we had a good time. This is a success. You know, everybody had a fun time. As long as we dunked and we did everything. They played hard. We did a good job. Argentina's great. Great fans, great crowd. You see how it went. Everybody was motivated. We did a lot of good things. Great crowd. Game was great. Did what we had to do. One by one. All right, that's it. We did a lot of good things. We did a lot of good things. We did a lot of good things.